En más información, el próximo viernes 14 de julio a las 10 de la mañana está previsto que el presidente de la República condecore a rescatistas, pilotos y bomberos, además otro personal que colaboró en la evacuación y socorro de personas durante el incendio en una de las torres del Ministerio de Hacienda. Este reconocimiento incluye también al personal de la Policía Nacional Civil y el Ejército, así como todos los cuerpos de socorro.